Gobernador. Muchísimas, muchísimas gracias, Ministro. De verdad, el esfuerzo en conjunto que da estos resultados extraordinarios, la sumatoria del esfuerzo que nosotros decimos va a significar después del 9 de diciembre un relanzamiento para todo el Zulia. Cuando tengamos ya la Alcaldía de Maracaibo, cuando continuemos con el esfuerzo que ya articulamos con el alcalde Omar Prieto y cuando tengamos la Alcaldía de Santa Rita tan necesaria en la costa oriental del lago de Maracaibo. Para nosotros, primero, después del agradecimiento, decirle también el agradecimiento a los conductores, a los usuarios del puente que tuvieron la paciencia, que tuvieron la calma, que aguantaron frente a quienes pretendieron decir solo de la incomodidad, sin decir que después de la incomodidad venía este disfrute. Un puente que pienso es un homenaje extraordinario que hace el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, el gobierno del ministro Jaimán El Trudy, que hacemos en conjunto a estos días de fiesta de la Virgen de Chiquinquirá. En este marco de la feria es bien bueno entregar el puente remozado, recuperado. Y forma parte de esto, lo dice bien el ministro, de todo un plan. Toda la vialidad, el anillo vial que sale desde Paraguachón arriba, da la vuelta por Maracaibo, sigue por la Machique, Colón, la Troncal 6, cruza hacia la redoma, en la redoma del Guayabo, cruza hasta la redoma del 33, la redoma del Conuco, y después va por Santa Bárbara, viene por la Panamericana, revienta, como dicen, en el Venado y en el cruce hacia Lara y viene hacia Maracaibo, todo completo. Igual se está haciendo gracias a este trabajo conjunto con el esfuerzo del gobierno nacional, con el apoyo del gobierno regional, del gobierno bolivariano, la vía que va hacia Falcón. Le tenemos un buen plan, ministro, con la gobernadora Estela Lugo, la propuesta del par vial en la Falcón Zulia, que es indispensable, pero igual estamos trabajando por lo menos con cuatro frentes la Lara Zulia. No se ve, para quienes pasan, por un lado, más de 100 maquinarias de alta capacidad con cuatro empresas nuestras que están desarrollando la Lara Zulia para darle la vialidad que merece el Zulia. Nosotros dijimos, como compromiso con el presidente Chávez, lo ratificamos con el presidente Nicolás Maduro, que el Zulia va a tener la vialidad que merece. Hemos dicho, nos disculpa, ministro, la mejor vialidad de Venezuela, pero toda la vialidad como le corresponde a usted con la misma dedicación. Igual el avance que le agradecemos porque lo conversamos hace un momento del Puente Nigales, que está hincando pilotes ya en medio del lago, que está avanzando entre los dos extremos allá, en Miranda, donde está trabajando tan duro Tiberio Bermúdez, y en Mara, donde tenemos uno de nuestros alcaldes victoriosos, extraordinarios en el trabajo y en la dedicación, Luis Caldera. Esto es el esfuerzo de unidad. Las cosas buenas que vienen para un Zulia lleno de alegría en esta semana, preparándose ya para la Chiquinquirá. Entregamos, además, dentro de la lista que el ministro está denunciando, en conjunto con el gobierno nacional, la primera fase de la vereda 2 del lago de Maracaibo. Más de 60 hectáreas frente al lago, con caminería, con paisajismo. Entregamos igual el zoológico remozado, el jardín botánico en condiciones para visitarlo y para el disfrute. El paseo Ciencias, otra vez activo, después de 8 años en que esta gente estuvo y que reparándolo, en 8 meses, con la integración de esfuerzo, lo estamos integrando. El casco histórico de Maracaibo, la padilla llena de la alegría y de la fiesta de estos días, y agradecerle al Parque Urdaneta, la fuente del Parque Urdaneta, que me recuerda muy bien. Miguel Ángel, que siendo de Francisco Eugenio, es muy cercano con la Gaita Santa Lucía. Agradecerle, comprometernos, Miguel Ángel, para las cosas buenas que...